¿Qué es el informe de la Secretaría General? En Providencia, donde se multaba a la alcaldesa en tanto en cuanto no derribáramos el edificio. Esta es la última novedad. Pero no hay novedades. No desde el punto de vista municipal. No hay ninguna novedad. No se… Izquierda Unida tiene este planteamiento de que se derribe la parte de la vivienda y los garajes no, y eso es imposible. La sentencia es inequívoca. Si se tiene que derribar, se tiene que derribar todo. No podemos elegir, no podemos decirle al juez, acepto la sentencia por aquí que me conviene y por la otra parte no me conviene. Eso no se puede hacer. No sé si tiene respuesta a la primera respuesta. Primera respuesta a una sonrisa. Creo que cualquier ciudadano mínimamente informado o que ha vivido esta ciudad en estos 12 años sabe que se ha producido una transformación rotunda. Y, por un lado, me acongratulo de que después de cuatro años siendo representante de los ciudadanos, la señora Fernández se interese por los problemas municipales. No digo más que lo que he dicho. Cada uno que lea lo que quiera. A ver, también he pedido que me informen sobre el tema desde Secretaría General y Contratación, porque nosotros habíamos mantenido los servicios públicos, el transporte urbano, al margen de las campañas electorales. Si os dais cuenta, en campaña electoral propiamente dicho, nosotros habíamos mantenido este servicio público al margen. Sí que es verdad que son espacios publicitarios, pero convencionales, no de temas electorales o de partidos políticos. Y en este caso, lo tengo que ver. El criterio municipal había sido mantener este servicio público al margen. Pero voy a ver en la concesión, en el contrato, voy a ver un poco qué condiciones hay antes de pronunciarme sobre este tema. Ya. Ya. Ya está. He dicho que la lista está aquí. Me has preguntado cómo va la lista. Está bien y está aquí. Si hay otra pregunta que dice, ¿para cuándo? Pues un poco más adelante. No, que no, no. Hernando, te he entendido. Si te he dicho, digo, lo habías dicho así, sí. Lógicamente, a ver, hay que… No, no, no. La lista está. La lista está. No, prefiero no entrar en eso. Pero como es lógico, tiene que haber una serie de personas que de alguna manera están poniendo de manifiesto que es un proyecto que continúa la transformación que ha vivido esta ciudad. Una transformación rotunda en 12 años. Y eso lo ve cualquiera. Y, además, una renovación conveniente para impulsar determinados proyectos y para mirar hacia el futuro afrontándolo con nueva energía y con nuevos proyectos. Yo reitero lo que ya he dicho. Yo tengo un informe de un técnico municipal. Es que podemos pedir un informe de un técnico independiente si quiere. Eso no tengo ningún problema. Que me dice que las demandas del colegio en cuanto a impermeabilización –y yo no tengo calor, eh– en cuanto a impermeabilización del patio no se trata de mantenimiento, sino de hacer una nueva impermeabilización del patio para evitar las filtraciones. Y, entonces, eso es obra nueva y es una inversión. Y excede a las competencias municipales. Esto es lo que yo tengo de arquitecto técnico municipal, el informe. En este sentido, yo me imagino que la Junta mande un técnico suyo y, si no, mandamos a un arquitecto independiente y que diga que nosotros ya hemos parcheado ese espacio, ya se ha actuado puntualmente, pero es que ya no aguanta más parches. Hay que hacer una impermeabilización completa. A ver, yo he pedido, lo dije el otro día, he pedido un informe, un estudio a tráfico y transporte sobre el tema. Y estamos contemplando la posibilidad de prohibir, lo están mirando, está estudiando, de prohibir el estacionamiento, no solo en la fachada de la Casa de los Picos, también en la fachada de la biblioteca. Pero hay que ver cómo se soluciona el problema. Porque en estos momentos lo que sucede es que se estaciona junto a esos dos edificios históricos y el flujo de vehículos es por el otro lado de la calle. Vamos a ver qué consecuencias tendría y lo estoy viendo. No me atrevo a avanzar, pero mi intención es intentar minimizar los riesgos y, lo contrario, no me conviene nada. O sea, si la solución es que, al prohibir estacionar allí, estacionen en el otro lado de la acera y circulen por ahí, no. Tiene que haber otra solución posible técnica para prohibir el aparcamiento en la fachada de ambos espacios históricos.